El pulgón amarillo no es la única amenaza que enfrentan los productores de maíz de Álvaro Obregón, al igual que muchos agricultores se están viendo afectados por la contaminación que producen las grandes ciudades circunvecinas, señaló el regidor Pedro Díaz Moreno. El problema de la contaminación, el agua contaminada que desemboca desgraciadamente para allá, para nosotros, y es una situación que va afectando también la producción agrícola, no solamente en el campo, también en los animales. El funcionario recalcó la importancia de promover el buen uso de las aguas y evitar utilizar pesticidas e insecticidas en los cultivos para darle un valor agregado al producto, salvaguardando las propiedades de la tierra. La promoción que nosotros tenemos, esta es una fecha que se pretende, empecemos a difundir no solamente las actividades, las técnicas de cultivo, el Valle de Morelia, Queréndaro, ocupa el primer lugar en producción. El regidor manifestó que es necesario concientizar a los ciudadanos acerca de lo valioso que son los productos del campo e invitó a la población en general para que asisten a la primera feria del maíz y la piñata a celebrarse en ese municipio michoacano del 20 al 31 de diciembre. Con información de César Hernández, Informa, Cuasar TV.